Buenas noches, bienvenidos a nuestra cuarta sesión virtual. Es para mí un honor el día de hoy presentar a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino con la segunda parte del sistema Virrat. Gracias Nadia Millán por la presentación. Es un gusto compartir con ustedes estas charlas, como ya mencionó Nadia, es la cuarta en forma virtual y quisimos dividirlo de manera que no fuera tan largo y es bastante larga esta plática y me voy a dedicar al manejo y a la descripción de las micro calcificaciones con el sistema Virrat. Esto es la quinta edición del 2013. Empezaré por mencionar que el sistema Virrat pretende estandarizar los reportes y no solo de la mastografía sino también del ultrasonido y de la resonancia, que tengamos un lenguaje común con ustedes, que disminuyamos la confusión en las interpretaciones y no retracemos los diagnósticos y que el radiólogo se comprometa de una conclusión y una recomendación que nos permita posteriormente tener un monitoreo y un seguimiento. Hay que mencionar que hay dos tipos de mastografía, la de tamizaje cribado, donde es una mujer asintomática arriba de 40 años que lo efectúa en forma anual con fines de detección y está la mastografía diagnóstica, que es la que mayormente efectuamos enviada por ustedes con síntomas o signos de patología mamaria y en este tipo de mastografía diagnóstica entran las micro calcificaciones ya que lleva mayor número de proyecciones para poderlas evaluar. Empezaremos por mencionar el tipo del tejido mamario. Sabemos que la grasa es un contraste natural y aquella mama que tiene grasa tiene una sensibilidad alta del 88%. En cambio, ¿qué sucede con el tejido denso? El extremadamente denso, una sensibilidad que baja hasta el 38%. Ya la anterior sesión lo hizo en forma magnífica. La doctora Andrea Márquez habló sobre la primera parte del VIRATS con nódulos o masas, asimetrías, distorsiones y hallazgos asociados y ahora hablaremos exclusivamente de micro calcificaciones. Esta imagen, aunque tecnológicamente no es bella, tiene una trascendencia histórica importante y es que en la de la izquierda, el doctor Levor, médico uruguayo patólogo, fue el primero en describir en una pieza de mastectomía las calcificaciones que acompañan al cáncer de mama y que permanecen hasta el momento actual. En la imagen del lado derecho podemos ver una clásica imagen irregular, maligna, con calcificaciones en su interior y adyacentes al mismo, pero nos vamos a enfocar solamente a las calcificaciones sin una masa en este momento. ¿Qué le vamos a estudiar a las calcificaciones? Les vamos a ver su morfología y les vamos a ver su distribución y en la morfología van a ser las típicamente benignas y sospechosas. Las típicamente benignas están englobadas en toda esta lista y vamos a ver ejemplos de ello. Las cutáneas. Las cutáneas son de las glándulas sebáceas, tienen característicamente un centro radiolúcido, miden de 1 a 2 milímetros y se van a localizar en el pliegue inframamario o adyacentes al músculo pectoral o región paraexternal, axilas y necesitamos tener proyecciones complementarias para saber si son cutáneas o si son intraglandulares y nos apoyamos de muchas proyecciones tangenciales y actualmente con la tomosíntesis. Ejemplos. Esta es una proyección mediolateral oblicua de la mastografía digital donde podemos ver adyacente al músculo pectoral mayor estas calcificaciones absolutamente benignas que las van a ver mejor con su centro radiolúcido en la magnificación y que no nos deben confundir con una lesión sospechosa. Pueden ser bilaterales, en este caso vean cómo están adyacentes a la grasa subcutánea y piel y algunas aquí se les ve claramente su centro radiolúcido. Esto muchas veces coincide con verrugas en la piel cuando exploramos a la paciente. Las vasculares son serpentiginosas, continuas o discontinuas, se presentan en mujer arriba de 50 años de edad y puede asociarse a diabetes, a insuficiencia renal o enfermedades cardiovasculares. En general no nos causa ningún problema valorarlas. Antiguamente se denominaban en riel pero vean incluso la relación de dos a uno entre un vaso venoso y un vaso arterial y nos puede causar dificultad cuando vemos el inicio de estas calcificaciones que pueden compararse con calcificaciones agrupadas. Las típicamente benignas también entran los fibroadenomas que son gruesas en paloma de maíz, generalmente son de dos a tres milímetros o mayores. Ejemplo de ello, esta paciente en proyecciones craneocaudales donde tenemos múltiples nódulos circunscritos de morfología redonda o morfología ovoide que ha iniciado su calcificación típica como lo hace el fibroadenoma del centro a la periferia y en ocasiones ya vemos que ha completado su degeneración y su calcificación. El 15% pueden ser bilaterales como en este caso. Las calcificaciones lineales gruesas nos pueden confundir en algún momento porque son ramificadas, tienen una distribución ductal radiada hacia el pezón, son mayores de 0.5 milímetros. Cuando son bilaterales hablamos absolutamente de benignidad y generalmente son en mujeres arriba de 60 años y que nos indica que hay una hectárea ductal, generalmente pacientes que han lactado y se pueda romper uno de los conductos y da una mastitis química más que bacteriana y es la mastitis de células plasmáticas y les muestro una imagen muy clásica donde podemos ver estas calcificaciones típicas e incluso hacia el pezón y espero que sí vean el esquema que está a la derecha en la pantalla porque tengo esquema, quisiera al ingeniero Polo decirle que el esquema de la derecha no se ve porque están los panelistas, no sé si podamos hacer algo al respecto. Entonces estas calcificaciones son radiadas hacia el pezón. Si podemos avanzar, perdón. Las típicamente benignas van a ser redondas, miden menos de un milímetro, son puntiformes, pueden ser menores de 5 milímetros también y aquí les muestro un ejemplo. Esta es una imagen en negativo y una imagen en positivo que podemos hacer en el mastógrafo digital y aquí vemos una imagen tubular que tiene líquido y es un conducto galactóforo, aquí está el pezón y estas calcificaciones son absolutamente benignas. Estas no tienen un centro radiolúcido y estas pueden ser periductales cuando tienen un centro radiolúcido. Las anulares, antiguamente se les denominaba en tazas, perdón, antiguamente se les llamaba a las anulares en anillo, ahora se les llama en cáscara de huevo, son finas, menores de un milímetro y en ocasiones pueden medir más de un centímetro y se asocian a patología como necrosis grasa. Aquí les voy a mostrar un ejemplo muy demostrativo en esta proyección medio lateral oblicua. Nuevamente tenemos la relación veno-arterial con una calcificación arterial y una calcificación anular con un centro radiolúcido y esta es una imagen histológica donde vemos la unidad funcional terminal ductal con el número de células adecuado y esta imagen representa una calcificación gruesa adyacente. También estas calcificaciones pueden ser bilaterales, observen que conservan su centro radiolúcido y cuando son bilaterales absolutamente son benignas. Aquí lo que les mostraba al inicio que pueden ser anulares cuando se presentan en un quiste que tiene líquido por lo cual es radiopaco y es en anillo la imagen como se ejemplifica en el esquema. Esta sería una redonda y esta sería una anular. También la necrosis grasa, esta es una paciente con mamaplastía de aumento, tiene un implante de silicón subpectoral y tenemos aquí áreas radiolúcidas con pared calcificada de tipo anular y esto corresponde a quistes oleosos o áreas de necrosis grasa. Cuando es radiolúcido hablamos absolutamente de benignidad. Las típicamente benignas son las distróficas y que tienen una morfología irregular, pueden ser gruesas entre 0.5 a 1 milímetro, pueden confluir, se asocian a cirugía, a radioterapia o trauma de otro tipo y necrosis grasa. Se presenta generalmente de 3 a 5 años después de el antecedente. Ejemplo, paciente con antecedente de cáncer de mama que fue tratada con cirugía conservadora y vemos una calcificación distrófica en la cola de la mama o cara anterior de la axila y nosotros debemos demostrarlo en la otra proyección craneocaudal que simplemente son calcificaciones distróficas. Normalmente en la paciente que tiene este antecedente se hace una ampliación en la cicatriz quirúrgica ya que si hay una residiva tumoral va a ser en ese sitio. En este caso absolutamente son calcificaciones benignas. Una mucho más aparatosa de necrosis grasa nuevamente imagen en negativo, imagen en positivo donde tenemos esta gran calcificación de necrosis grasa. Aquí empezamos con un poquito de problema aunque está catalogadas como las típicamente benignas y es la leche de calcio. Normalmente las calcificaciones benignas son de oxalatos de calcio que están dentro de la unidad funcional terminal ductal. En el caso de malignidad son de pirofosfatos de calcio y la característica en esta patología porque representan cambios fibroquísticos es que en la proyección craneocaudal van a ser redondas y cuando nosotros cambiamos la posición de la paciente a lateral o medio lateral oblicua tiene una forma de menisco. Antiguamente se decía en taza de té o de menisco y la fisiopatología es que se angosta el cuello del asino, se dilata y tiene un acúmulo de secreciones que produce estas características y clásicas calcificaciones pero repito en algunas ocasiones nos puede confundir con una lesión temprana o una lesión premaligna. Dentro de las típicamente benignas también se encuentran los hilos de sutura y posterior a que la paciente tiene cirugía por un cáncer de mama y recibe radioterapia complementaria se hace una matrix ósea y esa matrix ósea hace que veamos calcificación de los hilos de sutura y generalmente son calcificaciones de tipo lineal o podemos ver como en esta imagen los nudos de la sutura. Aquí ya empezamos con los problemas, las calcificaciones sospechosas están clasificadas en amorfas, en gruesas heterogéneas, en finas pleomórficas y finas lineales o ramificadas. Las amorfas son difíciles de evaluar, son pequeñas, son borrosas de etiología inespecífica. Les voy a mostrar un ejemplo, es una mujer de 70 y tantos años de edad con tejido extremadamente denso, factor de riesgo y tiene un grupo de calcificaciones difíciles de evaluar, por eso están enmarcadas y son calcificaciones amorfas. Esto está ampliado ocho veces la capacidad de la radiografía y fue una hiperplasia con atipia. Aquí el acino está agrandado, tiene mayor número de células y tienen alteraciones en los nucleolos que habló de una hiperplasia ductal atípica. Las calcificaciones a veces son tan sutiles como esta, esta es una paciente joven con grandes factores de riesgo para cáncer de mama, madre, tías muertas por cáncer de mama. Ella es muy cuidadosa con sus estudios anuales, cuarenta y tantos años de edad y entre mastografía y mastografía presentó este grupo de calcificaciones finas. Si ustedes ven son apenas cuatro o seis calcificaciones y fue detectado únicamente al comparar los estudios anteriores con el actual y se trató de un carcinoma in situ de grado intermedio. Hay una relación muy importante en la morfología de las calcificaciones y el grado de desdiferenciación de un carcinoma tiene una correlación importante con patología. Las gruesas heterogéneas van a ser irregulares, miden 0,5 a un milímetro, también tienden a confluir y son más pequeñas que las distróficas y cuando son bilaterales aseguramos benignidad. Estas son las calcificaciones gruesas heterogéneas en ocasiones nos causan problema y sobre todo si son unilaterales y con la facilidad de hacer una biopsia guiada por imagen muchas veces preferimos ir por ellas. Este es otro caso de calcificaciones gruesas heterogéneas que nos puede confundir pero si vemos adyacente tenemos aquí una cicatriz quirúrgica periareolar y esta es la cicatriz en ancla de una mamaplastía de reducción. Esto es un área de necrosis grasa, tiene área de grasa y tiene estas calcificaciones que en un momento dado nos pueden confundir pero todo el cortejo clínico nos ayuda a decir que es necrosis grasa calcificada. Las finas pleomórficas, estas son más notorias que las amorfas, tienen morfología no lineal y tienen diversos tamaños y características generalmente menores a 0.5 milímetros. Les muestro un ejemplo, paciente de 70 años de edad que muestra calcificaciones en el cuadrante externo de la mama izquierda en el tercio medio. Aquí lo van a ver mejor, son finas pleomórficas, no hay lineales, fue un carcinoma in situ de grado intermedio. Estas calcificaciones corresponden a una paciente joven, doctora, que tiene grupos de calcificaciones finas pleomórficas y por lo menos son en dos cuadrantes. Esto es muy importante de poderlo mencionar en el reporte para la planeación quirúrgica ya que se trató de un carcinoma in situ de alto grado multicéntrico y la planeación quirúrgica obviamente es muy diferente a si es un solo foco y si está solamente en un solo cuadrante. Las finas lineales o ramificadas son también muy sospechosas, son delgadas, son irregulares, discontinuas y se encuentran localizadas en un conducto o en varios conductos y tienen calibre menor a 0.5 milímetros. Vean este ejemplo, es una proyección lateral que siempre tomamos previo a la biopsia para ubicarlas ya que se movilizan y estas calcificaciones las van a ver mejor que hay algunas que son redondas y otras que son lineales, así que estas son muy sospechosas, están dentro del conducto y corresponde con un carcinoma in situ de alto grado. Otro caso más, calcificaciones finas, pleomórficas y también ramificadas. Aquí podemos hablar que son varios grupos de calcificaciones, y hablamos de multifocalidad ya que se encuentran en el mismo cuadrante. Las agrupadas son mínimo cinco calcificaciones en un centímetro o más, en dos centímetros, y aquí les muestro el esquema y el ejemplo. Estas son calcificaciones que podemos vigilar normalmente, benignas, y pueden ser bilaterales también estas calcificaciones agrupadas y podemos vigilarlas. Cuando son bilaterales, a veces hablan de adenosis esclerosante, sabemos que la adenosis esclerosante ha aumentado de tamaño el lacino y tiene calcificaciones en su interior y generalmente son bilaterales. Aquí existen otras agrupadas, nos pueden asustar, pero están dentro de una masa que es una masa en la cola de la mama y esto corresponde simplemente con un quiste sebáceo calcificado. Las regionales ocupan más de dos centímetros de tejido y no tienen disposición ductal. Vean, estas son calcificaciones finas pleomórficas, pero vean su distribución regional, lo cual lo hace altamente sospechoso. Carcinoma in situ de alto grado en esta magnificación. Las difusas ocupan toda la mama y la mayoría son benignas, como está aquí ejemplificado en el esquema. Vean que son múltiples calcificaciones y que son de distribución difusa y podemos identificar una masa redonda circunscrita con similar densidad que el resto del tejido mamario y corresponde con un quiste generalmente se asocia con cambios fibroquísticos. Tenemos problema cuando a veces son como estas, finas pleomórficas e incluso algunas ramificadas, pero afortunadamente son bilaterales y esta imagen es muy clásica de una adenosis, es un racimo y vean que a esta paciente se le hizo biopsia estereotáxica bilateral porque había duda en algún momento de alguna de ellas y fue una adenosis esclerosante en algunas áreas y adenosis. En el caso de la adenosis esclerosante, la unidad funcional terminal ductal, además de tener estas características, se deforma, hay fibrosis y tenemos dificultad para el diagnóstico diferencial. La distribución segmentaria es una de las más importantes para sospecha de malignidad y sugieren depósitos ductales o en sus ramas y generalmente tenemos un triángulo que lo van a ver ahorita mejor ejemplificado y generalmente se asocia a multifocalidad. Vean este caso con calcificaciones finas pleomórficas y hay algunas en rama y este triángulo es de base posterior y de vértice hacia el pezón. Generalmente tiene multifocalidad, carcinoma in situ de alto grado. Este es una paciente que tiene calcificaciones unilaterales, ahí ya empezamos con una sospecha. Vean que estos calcios no son tan terribles, conservan similares características entre ellos, pero tienen una distribución segmentaria y unilateral, lo cual lo hace sospechoso. Mujer además joven de cuarenta y tantos años de edad, la proyección lateral que tomamos previo a un procedimiento de biopsia. Aquí en la magnificación podemos verlo que tienen sospecha. Su médico quiso hacer un PEM, aquí realmente el PEM puede ser negativo y no por eso dejan de ser una indicación para biopsia. Su médico lo pidió y la sorpresa fue que el radiotrazador está captando similar en el trayecto segmentario donde estaban estas calcificaciones. Aquí medimos el fondo con la lesión como aquí se está medido y el LTV que es esta ecuación entre estos dos puntos está arriba de 2.5, lo cual lo hace también altamente sospechoso. Pero repito, el PEM, si fuera negativo, de todas maneras esta paciente con estas características debe de tener una biopsia. La axila fue negativa y fue un carcinoma in situ de grado intermedio. Esto explicaría el que tuviéramos calcificaciones no tan pleomórficas como otros casos que les he mostrado previamente. Estas calcificaciones sin duda tienen una distribución segmentaria. Habla de multicentricidad, más de dos cuadrantes, pero tiene esta parte tan importante de poderles informar a ustedes que estas calcificaciones se extienden hacia el pezón, lo cual contraindicaría muchas veces conservar el pezón. Es una carcinoma in situ de alto grado en una mujer joven y volvemos a este triángulo de base posterior y vértice hacia el pezón. Este caso es muy interesante ya que esta paciente tuvo un antecedente de carcinoma in situ, se trató con cirugía conservadora. Siempre hacemos una magnificación para saber que no hay una residiva, como en este caso, donde había nuevas calcificaciones que no estaban, lo cual lo hace altamente sospechosas y son finas pleomórficas. Esta paciente quería conservar su mama de todas formas y se hizo una resonancia magnética, con estos fines. Vean que aquí es la secuencia T1, donde la grasa es blanca, el tejido es negro. Tenemos aquí una marca oleosa del sitio de la cicatriz quirúrgica, ya que esto es un campo magnético. Aquí ya tenemos un área hipointensa en el cuadrante externo, en el sitio donde están las calcificaciones. Y posterior a la inyección de gadolinio, tenemos un reforzamiento también segmentario, así que la distribución de las calcificaciones también lo vamos a ver en su momento cuando tengamos la charla de resonancia magnética y está asociado con este comportamiento de la captación del material de contraste. Esta es la proyección sagital, donde permanece esta captación del gadolinio. La curva de perfusión puede ser benigna porque también se analiza en forma dinámica, pero no por eso deja de ser una captación altamente sospechosa y se trató de un carcinoma in situ que había cambiado de grado, pero seguía siendo carcinoma in situ y la paciente optó por una mastectomía bilateral. La distribución lineal es otra distribución importante a considerar y también nos indica depósitos ductales y aumenta la probabilidad de malignidad. Vean esta magnificación. Realmente el mastógrafo digital nos ha permitido ver con mayor claridad y extensión que cuando usábamos un mastógrafo análogo. Estas ampliaciones de ocho veces son magníficas para poderlo ver y vean que aquí tenemos el músculo pectoral mayor y hay calcificaciones agrupadas que se extienden en línea como está ejemplificado y que se extienden hacia el pezón. Esto lo hace altamente sospechoso de malignidad y de multicentricidad. Otro caso más de calcificaciones no tan pleomórficas, yo creo que serían finas, pleomórficas, no ramificadas, perdón, y que las van a ver mejor en este cono de magnificación, distribución lineal, altamente sospechosas. Vamos a hablar ahora acerca del controvertido virratrés. Estas en el caso por supuesto de calcificaciones está descrito que son lesiones probablemente buenas con una baja probabilidad de malignidad de menos del 2%, se refiere a lesiones no palpables y tiene un alto valor predictivo benigno y que es lo que queremos establecer una estabilidad y tener una seguridad de la evolución en el seguimiento radiográfico. El virratrés engloba el grupo de calcios aislado y generalmente de forma puntiforme. Cada vez tenemos menos virrats en calcificaciones debido a la facilidad de la biopsia estereotáxica. Este es un ejemplo de ello, pero realmente me las vuelvo a encontrar en este momento y sugiero biopsia. Pero esto es lo que dice el virratrés, un grupo aislado de calcificaciones y la comparación obviamente en estudios anteriores es indispensable. El virratrés tenemos que hacer todo un trabajo radiológico. No podemos concluir en una mastografía de tamizaje que incluye cuatro placas y tenemos que tener proyecciones complementarias. La lateral, a veces la tangencial, rotadas, magnificaciones e incluso la tomosíntesis en la actualidad es de gran utilidad para ubicar su localización precisa, superficial o intraglandular. Ejemplo, aquí esta paciente tiene varios grupos de calcios. Sin duda estos son sebáceos, pero aquí tenemos uno adyacente a la grasa subcutánea y piel. Tenemos aquí otro grupito. Queremos saber si es para decir seguimiento. Están en la piel o son intraglandulares. Tomamos la proyección medio lateral oblicua. Aquí si ya este grupo se va a la piel nos deja tranquilos, pero vean la zona agrupada. Son varios grupos y muchas veces, bueno, siempre tenemos que tener la placa lateral antes de empezar un procedimiento de biopsia. Y esto es lo que antiguamente hacíamos, que es la tangencial, donde vemos precisamente que estos calcios están adyacentes a la piel. Sin duda alguna, benignos. Este, ahora la tomosíntesis nos ayuda. Aquí hay un grupo de calcios. Es borrosa porque se las voy a poner la tomosíntesis, va de nuevo. Y aquí tenemos este grupo de calcios y nos puede decir que son intraglandulares, ya que están a la mitad de esta barra. No están en los extremos que nos indica la superficialidad. Y aquí está el corte fijo de estos calcios. Así que la tomosíntesis es indispensable también para ubicar, no indispensable, es de gran ayuda para ubicar una lesión superficial o profunda. El birra 3, como ya dije, no se concluye en tamizaje. La comparación con estudios previos es indispensable y queremos estabilizar en un largo periodo y esto lo obvia el seguimiento. La recomendación es un seguimiento unilateral a los seis meses, bilateral al año y anual. Algunos trabajos dicen por dos años, pero hay otros trabajos que se van a tres o a cinco años. El seguimiento indica que va a haber una disminución en la morbilidad y en el número de biopsias innecesarias, obviamente en los costos y va a seguir siendo una etapa clínica cero o etapa uno porque esto a veces angustia al paciente y al médico tratante y a nosotros también. Ahora voy a poner experiencia. Esto es lo que dice el birrax, pero esto vean, clínica Londres 1999, paciente con una mamaplastía de reducción de 40 años, tejido extremadamente denso, hacíamos mastografía análoga, por eso la ven tan fea, pero tenemos calcificaciones que pensé que sería necrosis grasa porque está en la región retroareolar. Bien en el 2000 aumentaron, pero están como en el trayecto de la cicatriz quirúrgica de la mamaplastía y aumentaron un poquito, se dio como un birrax 3. A la paciente no le gustó el birrax 3, así me lo dijo textualmente y regresa en 2003. O sea que pasaron cuatro años. El birrax dice seguir dos años o tres y vean esto, sin duda es una imagen clásicamente de calcificaciones malignas, pleomórficas, finas, puntiformes, multicéntrico, fue un carcinoma in situ de alto grado. Así que esta es la experiencia desde 1999 a 2003. A veces piensan los médicos clínicos que exageramos. Este grupito de calcificaciones, calcificaciones del 2007. Son calcificaciones que ahora me las encuentro y creo que quiero biopsia, no quiero seguirlas. Muchas veces es la punta del iceberg de lo que está pasando microscópicamente las calcificaciones. La paciente regresa en noviembre del 2008, no fue a tanto tiempo, pero ya regresa con una masa, con una masa irregular, altamente sospechosa de malignidad, que sin duda aquí están los calcios, se incrementaron, pero aquí ya es un carcinoma invasor, infiltrante e in situ. Así que los calcios sí nos indican muchas veces la punta del iceberg. Este caso es muy feo desde el punto de vista imagen, es clínica Londres, tiene 30 años, mujer joven, donde tiene una masa palpable en la cola de la mama izquierda. Esta paciente tenía también múltiples calcificaciones de distribución difusa, aparentemente de similares características, pero hay algunas que son lineales en esta ampliación. Ocupaban toda la mama. Lo que hacíamos en ese momento eran los marcajes mamarios. Aquí sí podemos ver algunas siguiendo el molde calicial. Esta es la pieza, que fue una pieza muy grande, donde vemos las calcificaciones lineales, donde el trabajo del radiólogo y el patólogo era importantísimo con ustedes para saber la ubicación de que no estuvieran en el borde quirúrgico. Y vean esta composición tan maravillosa que lo hizo el patólogo de la clínica Londres, que desafortunadamente ya falleció Oscar Larraza. Y es un conducto completamente dilatado y lleno de células tumorales y tuvo tres variedades histológicas o subtipos de carcinoma ductal in situ, incluyendo la tumoración de la cola de la mama izquierda. A veces el carcinoma in situ se puede presentar de esa forma. Y tenía incluso una degeneración payetoide hacia el pezón. Otro caso de esta paciente con tejido extremadamente denso, factor de riesgo. Estas serían calcificaciones heterogéneas, amorfas, heterogéneas. Yo creo que gruesas e irregulares, heterogéneas en el cuadrante superior, en esta proyección oblicua. Las van a ver mejor en los cortes de tomosíntesis. Y vean que en los cortes, me voy a regresar, perdón, en los cortes de tomosíntesis, que nos ayuda a ver su ubicación, realmente, realmente podemos ver que son muy superficiales. Y donde las vemos en forma adecuada, son muy superficiales. Y esto hizo que nosotros eligiéramos para hacer la biopsia, que era muy pobre el espesor de esta paciente, muy delgada. En el ultrasonido, esto es la piel. Aquí está la pleura. Y tenemos esta masa con calcificaciones. Y se hizo la biopsia guiada por ultrasonido. Vean estas calcificaciones magnificadas. Y la biopsia, esta es la aguja, en tiempo real. Hicimos radiografía de los fragmentos, donde teníamos calcios. Y fue un carcinoma lobulillar in situ, o neoplasia lobulillar in situ. Esta paciente se trató con biopsia exicional. Aquí es previo al marcaje. Y al finalizar el marcaje, localizándole al cirujano el CLIP para que tuviera una cirugía conservadora. Pero muchas veces nos enfrentamos a estos casos. Viene la paciente con radiografías de otro lado. Y radiografías no de tan maravillosa calidad. Ella viene por una biopsia para programarse a biopsia por estos calcios. Le hicimos dos placas complementarias en CBU, que es la tomosíntesis sintetizada, con mayor penetración. Y nos llevamos esta sorpresa. Y ya lo vimos en la clase, en la plática de tomosíntesis, que nos ayuda a ver distorsiones de la arquitectura y que corresponden con cánceres infiltrantes. Vean cómo esta área de distorsión permanece igual. Y los calcios, pues sí, nos preocupan, pero no tanto como lo del lado derecho. Se le hizo tomosíntesis, permanece esta distorsión. Y vean en el ultrasonido que no traía la paciente y no se había demostrado que es sin duda una lesión maligna, que fue un carcinoma ductal infiltrante. Esta es la magnificación de esa zona, que se ve poco por la densidad tan alta del tejido mamario. Esta es la aguja de la biopsia y fue un carcinoma ductal infiltrante de ese lado. El CLIP posterior a que hicimos la biopsia. Y posteriormente, en un segundo tiempo, se hizo por estereotaxia, la primera de ubicación, la de la toma, y la última que es con el CLIP y la corroboración en los fragmentos. Y de este lado, se trató de una hiperplasia con atipia e hiperplasia ductal simple. Y no se había visto el carcinoma ductal infiltrante que seguramente, si se dejaba, iba a matar a la paciente. Este es otro caso donde las placas no son de nosotros. Viene también para programarse a biopsia. Son un grupo de calcificaciones que pensamos que era un grupo de calcificaciones finas, pleomórficas y algunas ramificadas. Nos llamó la atención este ganglio con un poquito de deformidad de su contorno, aunque conserva el hilo graso. Aquí sí las van a ver mejor, finas pleomórficas. Parece ser un solo grupo. Pensábamos en un carcinoma in situ. En ocasiones, en el cáncer in situ, podemos ver discreta dilatación de conductos galactóforos. No había masa. Vean el ganglio y ya vieron la charla de la doctora Nadia Millán y la clasificación de Bedi, que sería aquí el grado 4. Es un ganglio anormal. Su médico tratante pidió PET, PET, PEM. Y vean el corte tomográfico y la captación. Es raro que un carcinoma in situ nos haga una captación tan importante como en este caso. Y gran sorpresa, metástasis en pulmón del lado derecho, metástasis en hígado y también en ganglios cervicales, en retropectorales y axilar. Así que se trató de un carcinoma ductal infiltrante e in situ, manifestado solo por calcios. Y este es el PEM, que es un magnífico complemento. Cuando ya inyectamos a la paciente para hacer un PET, aprovechemos ver la mama contralateral, aprovechemos ver la captación del ganglio de la axila y está el foquito captando con una resolución espacial de 1.5. No tiene la misma resolución espacial el PET de cuerpo completo. Así que podemos tener, aprovechar la dosis del radiotrazado. Para concluir, el Virat 0 es aquellos estudios que técnicamente no son adecuados, que queremos proyecciones adicionales, como ya les mostré, o bien una ampliación o una tangencial, etcétera. Y 13% pueden tener cáncer. El Virat 1 aquí en calcios no está indicado, ya que es nada que comentar, ni un calcio benigno. El Virat 2 son calcificaciones típicamente benignas, como ya las analizamos. El Virat 3 es el grupo aislado de calcificaciones puntiformes. El 4A no va a aplicar en calcios, es mayor del 2 y menor del 10. Van a entrar nódulos, quistes, abscesos, asimetrías, conductos, pero no calcios en el 4A. El 4B sí es una moderada sospecha y vean que la malignidad es más del 10 y menos del 50 y aquí incluimos las agrupadas amorfas, aquellas difíciles de ver, con un valor predictivo positivo del 20%, las gruesas heterogéneas con un 15% y el que lo tiene más alto es las finas pleomórficas hasta en un 30%. El Virat 4C es más del 50 y menos del 95. Aquí se incluyen amorfas, distribución lineal o segmentaria, que esta es una distribución importantísima y lineal también, con un valor predictivo positivo para el 60% también en las finas pleomórficas y de distribución segmentaria. Y el que tiene mayor valor predictivo en 70% son finas lineales o ramificadas. El Virat 5 sabemos que para masas y para calcios tiene una alta probabilidad de malignidad, más del 95% y aquí se incluyen finas lineales ramificadas, distribución segmentaria y si le agregamos que son de reciente aparición, esto es altamente sospechoso de malignidad. Unas palabras acerca de la biopsia ya se trató, contamos con equipos verticales para hacer una biopsia estereotáxica que nos permite una ubicación adecuada con coordenadas XY y Z y solamente se utiliza la tomosíntesis que es el movimiento del tubo cuando tenemos asociada una distorsión de la arquitectura o solo es distorsión con un ultrasonido negativo. Ejemplo, calcificaciones gruesas heterogéneas, esta es la de localización, esta es la de la aguja y el clip que es indispensable colocarlo al finalizar con un pequeño cero y tenemos que tener la corroboración de las calcificaciones en los fragmentos por supuesto al finalizar. La biopsia estereotáxica contamos ahora con una mesa muy novedosa que puede ser 2D bidimensional o tridimensional con un abordaje de 360 grados mucho más rápido sin tener reacciones vagales como en la posición vertical y con reducción de la dosis de radiación hasta en un 50% y esta es este nuevo juguete que contamos con él desde el 2018. La paciente está realmente cómoda, el radiólogo también, el movimiento del tubo, la imagen es obviamente digital y de altísima resolución el monitor, es rápida y estamos cómodos todos haciendo realmente pero la paciente sobre todo haciendo un procedimiento de biopsia. Esto es muy importante que para calcificaciones no debemos usar el corte y aspirado, tenemos que utilizar el corte, perdón, el corte nada más, tiene que ser corte y aspirado, es más confiable, es similar a la biopsia quirúrgica, es una sola inserción y muchas muestras, podemos administrar anestésico, podemos estar aspirando y evitar hematomas y sangrado que es la complicación, no amerita sutura, es una incisión muy pequeña y debemos dejar un marcador de tejido, su problema es su alto costo. Este es el sistema de corte y aspirado que hay múltiples en el mercado y debemos dejar el clip por supuesto para que señalemos el sitio, tanto si es una lesión buena como si no lo es para poder señalarle el sitio para el cirujano pueda planear su manejo. ¿Cuándo vamos a sugerir una biopsia exicional? Cuando no hay concordancia entre la imagen y la histología, por eso la comunicación tan importante con el clínico, con el médico tratante, el patólogo, yo creo que si nos acompaña el doctor Santiago Payán, pues sufre con nosotros también el que nos regresa muchas veces las piezas a hacer cortes, a hacer radiografía de los cortes de parafina, tenemos que demostrar los calcios que le mandamos la radiografía, así que es un trabajo maravilloso de equipo y ya se hacía cuando hacíamos marcajes mamarios. En el caso de una hiperplasia ductal atípica también tiene que hacerse una biopsia exicional porque puede haber un carcinoma in situ, si hay un in situ puede haber un carcinoma infiltrante, si hay cicatriz radial puede haber un carcinoma tubular y todo el espectro de las lesiones papilares que tienen dificultad los patólogos para hacer un diagnóstico adecuado. Podemos hacer marcajes, esto se hace desde 1988 en Clínica Londres y contamos con arpones muy especiales para poder hacerlo. Señalar el clip, ya realmente hacemos poco marcaje solamente para el manejo y el tratamiento de la paciente ya que la biopsia ayuda a una planeación quirúrgica adecuada a evitar dobles entradas al quirófano. El marcaje con compresión fenestrada es muy simple, cuando yo estaba en Clínica Londres lo hacía yo con estereotaxia análoga puesto que eso era lo que teníamos. Este nódulo está aquí, tenemos que buscar la vía más corta a diferencia de la biopsia que es por donde podamos hacerlo. Aquí es sacrificar la menor cantidad de tejido mamario, por supuesto dejar el arpón en el sitio, tomar la radiografía del fragmento y esto es un poquito nada más una breve historia. Es muy mala la imagen, es de 1988 y esto se hizo en Clínica Londres cuando iniciamos la clínica de mama donde hacía yo la aguja con un clavo intramedular y este es una paciente del doctor Arturo Beltrán donde tenía un cáncer del lado derecho, presentó nuevos calcios en el lado izquierdo, carcinoma in situ. Y bueno, esta foto es ya pasados los años. Muchísimas gracias.